Dios, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Dios, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Dios, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Dios, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Dios, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Amén. 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 ¿Quién es el rey de gloria? ¡Llubar el fuerte y valiente! ¡Llubar el fuerte y valiente! ¡Llubar el valiente! ¡El poderoso en batalla! ¡Él es el rey de gloria! ¡Él es el rey de gloria! ¡Llubar el fuerte y valiente! 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 Nacce el Rey de Gloria, entrará, y el Rey de Gloria, entrará. ¿Quién es el Rey de Gloria? 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 Jehová, el Señor, Jehová, el Señor, ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? ¡Alamar! ¿Quién es el Rey de Gloria? ¡Aceptar! ¡De su divino amor la ley! ¡Aceptar! 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 Amén. 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 No es tan respira, tú mi alma librará para que ande en tu luz. Amor, la paloma firme, yo cual, en pará que muy distante, mi alma librará para que ande en tu amor. Amor, la paloma firme, yo cual, en pará que muy distante, mi alma librará para que ande en tu amor. Amor, la paloma firme, yo cual, en pará que muy distante, mi alma librará para que ande en tu amor. Amor, la paloma firme, yo cual, en pará que muy distante, mi alma librará para que ande en tu amor. Amor, la paloma firme, yo cual, en pará que muy distante, mi alma librará para que ande en tu amor. Amor, la paloma firme, yo cual, en pará que muy distante, mi alma librará para que ande en tu amor. Amor, la paloma firme, yo cual, en pará que muy distante, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Aleluya, 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 porque el Omnipotente Dios reina. Aleluya, 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 porque el Omnipotente Dios reina. Aleluya, 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 porque el Omnipotente Dios reina. ¡Aleluya! 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 Pueden sentarse, hermanos. ¡Aleluya! 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 en su pago. No es esa la actitud que nosotros debemos tomar. En esta obra gloriosa que el Señor nos concede celebrar en su centenario, ponemos como bandera y muy en alto, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nosotros no podemos agregar fama a Dios, ni honor, ni majestad, ni magnificencia, ni esplendor. Cuando glorificamos su nombre no arrojamos a Dios luz, porque Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Cuando glorificamos el nombre de Dios lo que hacemos es de recorrer el velo para que las gentes contemplen parte de la magnificencia, del esplendor, de la majestad de Dios. El único que puede dar gloria a Dios es Dios mismo. Él puede por su Espíritu Santo revelarse de tal suerte a los pecadores, que los pecadores nos pongamos con el rostro en el polvo, porque conocemos y vislumbramos la magnificencia, la majestad y el esplendor de Dios. Por eso el salmista decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. El único que puede revelarse en toda su grandeza y arrojar luz sobre su persona es Dios. Dios, a través de la creación del universo material, manifiesta su gloria. Por eso el salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, decía el apóstol Pablo a los romanos capítulo 1, versículo 20. Con los avances de la ciencia en el presente de que tanto se ufanan las gentes, la vaca sagrada del conocimiento científico, debía ser usado para que nosotros contempláramos más ampliamente que en tiempos de David, la gloria de Dios en su creación. La gloriosa obra del universo material revela el poder sin límite de su creador, revela el conocimiento infinito de su creador, revela el amor sin límite de su creador. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, porque él a través de la creación del universo material puede manifestarnos su gloria. Por eso es que los hombres que estudian el universo pueden llevarnos con su lectura y con sus aparatos a lo que ellos llaman el macrocosmos. Nos abismamos en tanta hermosura, en tanta perfección, en la órbita de todas las estrellas y de todos los planetas. Los hombres que creían que tenían investigación de espacios sin límite, que eran espacios vacíos y profundos, llenos de negrura, descubrieron que ahí hay materia y que hay materia de tal suerte concentrada que no permiten por su densidad que salga el más pequeño rayo de luz. Los famosos hoyos oscuros no son más que el generar de nuevos mundos, nuevos astros. Y son millones y millones de soles metidos en millones y millones de galaxias. Y el hombre anonadado inclina el rostro humillado para decir, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y si del macrocosmos venimos al microcosmos por las leyes de la óptica, quedamos maravillados ante la creación gloriosísima de Dios, que revela su pensamiento, su inteligencia, su poder, su sabiduría. Que los hombres ateos sigan investigando, por ejemplo, la pequeñísima célula, una estructura y una organización admirable que responde mejor que cien laboratorios químicos. Y no embargante salir con el cuento de que no existe Dios. Cuando en una pequeña célula se han pasado decenas y decenas de años en investigación profunda para salir admirados de la perfecta organización de un corpúsculo que casi no se ve. Y si quieren sumergirse en más profundidades para encontrar revelaciones del poder sin límite y de la sabiduría sin límite de Dios, pueden entrar a la organización molecular y a la estructura atómica. Y los hombres en su locura han hecho locuras con esta maravilla del microcosmos. Cuando debieran surgir de ella bañados en luz para gritar con todo el ser, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Por eso el Señor recorre el velo y muestra la gloria de su poder y muestra la gloria de su poder, de su amor, de su conocimiento, de su rectitud, de su providencia. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros sino a tu nombre. Da gloria. El Señor se muestra en forma magnífica, no solo en su creación material, sino en su creación de un universo espiritual. Hace unos cuantos días ustedes estudiaron un capítulo precioso de la escritura, el capítulo 5 de Apocalipsis, en donde Juan llora amargamente, llora con frustración, porque no se encontró nadie digno de tomar de la mano de Dios el rollo de sus propósitos eternos. Y la palabra consoladora de aquel que se acerca para decirle, no debes llorar más, es aquí que está Jesús, el Cordero de Dios, el cual es digno de tomar el libro de la mano de Dios. Y de pronto, 24 ancianos, 4 seres celestiales, y millones y millones de seres incorpóreos, angélicos y redimidos, empiezan a glorificar el nombre del Señor, porque Él fue el único capaz, porque Él había entregado su vida en rescate de la raza, y había sido capaz de ser el Cordero inmolado, y ahora puesto en medio del trono, puede levantarse con el signo de todo su poder, de todo su cuidado, no sólo para la creación material, sino para la creación espiritual, pues que millones y millones de redimidos por su sangre están glorificando con todo el ser, el nombre de Jesús, que revela su gloria al través de la creación espiritual. Por eso estamos cantando al autor y consumador de nuestra fe. Por eso Cristo ha venido al descanso después de su trabajo de redención y de creación espiritual, como Dios de su trabajo, según Hebreos 4.10. El tema de la adoración y el tema del servicio perfecto y eterno que los hombres redimidos tributaremos al Señor en la gloria y en la eternidad, será el tema de la redención, de la redención por su sangre, que gracias a ese poder y a ese amor y a esa gracia y justicia de Dios, de la nada fuimos sacados como su pueblo. De esclavos fuimos hechos libres, de estar en el mundo arrojados, fuimos exaltados al glorioso, a la gloriosa posición de hijos de Dios. Y si ahora en el cielo y en la tierra son millones, cantidades que nosotros no podemos contar los que bendicen el nombre de Dios en Cristo, se debe a que el poder de Cristo creó este universo espiritual. Al través de él nos manifiesta su gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Este mismo salmo del 12 al 14 nos enseña que la gloria es dada por Dios a sí mismo cuando él arroja luz a través de la creación del tiempo y de los siglos. Un capítulo que deberá ser estudiado más minuciosamente por nuestros amados que buscan el conocimiento de la escritura es el capítulo del arquitecto del tiempo y de los siglos. El Señor Jesucristo es considerado principio y fin porque es el autor de todo lo creado. En él, por él y para él fueron hechas todas las cosas. El Señor Jesucristo es considerado alfa y omega porque desde la primera palabra de la escritura hasta la final palabra de la escritura, el personaje central y único para dar redención a los hombres es Jesucristo de eternidad a eternidad en su plan salvador que se realiza y que tiene sus efectos en la otra eternidad. Pero cuando se habla del primero y del postrero, se está hablando de Cristo como el creador del tiempo y de los siglos. El hombre puede levantar su puño contra Dios y escupir si quiere hacia el cielo, pero no puede negar que las riendas de la historia humana están en las manos del glorioso Salvador Jesucristo que es Rey de reyes y Señor de señores. Satanás hace y deshace y no se da cuenta que la soberanía de Dios saca de esos males que el diablo realiza, los bienes que se proyecten en el corazón de los redimidos. Por eso persigue y por eso destruye y por eso hace todo lo que quiere el diablo, pero no sabe que todo va concurriendo a un glorioso culmen. Cuando Cristo venga otra vez, todos los hechos históricos, todos los integrantes de la historia humana corren hacia un punto final, la segunda gloriosa venida del Señor. Cuando Él venga entonces una gran yeseará de la humanidad. Los que no quisieron recibirlo como el Salvador y pisotearon su sangre y le dieron la espalda al bendito y amoroso Redentor irán para siempre al infierno. Pero quienes recibieron el mensaje y sintieron el impacto del Espíritu y nos entusieron... ... ... ... ... ... ... ... ...